Ahora, empecemos. A ver, me puedo hacer cortacuras, eh. Me hago... Falla la Q, gente. Lo impensable. Orbe del olvido de primeras, me imagino. A ver, este matchup lo voy a jugar a farmear. Sé que Atrox, si no consigue ventaja, es un campeón que bastante me... Vale, mazazo ahí, bien dado. Tiene muchos dedos el mazo, eh. Madre mía. Oye, al final voy sin croma. Caminar, es verdad. Hice el combo de morde. Caminar. Me hace mucho daño, ¿no? Cuando me tire una Q le puedo tirar el dash. Vale. Oh, mi bot le matando. ¿Qué es esto? Yo no sé qué es eso, eh. O sea... Vale, ya hemos desbloqueado la gestión de escudo. Hemos denegado todo el daño con la W. Me gusta mucho este matchup las veces que lo he jugado. Evidentemente darle... Darle la E va a ser tarea titánicamente imposible. Vale. El jungler tiene que estar abajo porque ha empezado por arriba. Así que estamos... Nice, nice. Joder, tío. Va a guardar todos los dashis, eh. Hasta que no da ese, no voy a tirar yo mi... Mi... Mi cose eso. Mi... Mi garrita. No te tira, eh. No tengo CD's. No tengo CD's, bro. Estaba bien tirada, pero... Poco pasa de aquí. Esto es un poco troleada, ¿no? Humillado. Le escribimos. Le escribimos, gente. Le escribimos para Tilde Adlet. Ha danqueado tres veces top lane, la verdad. Estoy sorprendido. Y encima... Encima mi campeón aporta, ¿sabes? No es como irla hoy. Aquí aporta y mucho. Pues me voy a rusiar cortacuras. Aunque el mayor counter de Atrox para que no se cure... Es que no te haga daño. O sea, si logras que no te haga daño. Ufff. No empieza por letalidad, eh. Eso es muy jodido para Atrox. No va a tener daño para matarme, yo creo. Mi gordito se va a la mierda. Subo al 6 en nada. Que vaya a farmear si no necesito que vuelva. Madre mía que me muero, gente. Ya estoy, ya estoy. Me vuelvo a poner malo, gente. Me vuelvo a poner malo, gente. Vale. Creo que el problema ahora mismo es que me ganqué Kha'Zix. Eso sí que es un poco problemático. Hostia, que hay un pingüir aquí. Mira, hay un Kha'Zix aquí. No pueden divearme, eh. No deberían. No deberían. Vaya, por Dios. Pues bueno. Es que si quieres... El problema está para él. Si quieres gastar el dash para esquivar mi E, literalmente, no vas a poder jugar. No vas a poder jugar. Es que no vas a poder. Le he pasado todas las kushes. Los muertos me pertenecen. Los vivos serán los siguientes. Si viene, se muere el Kha'Zix. No sé qué dice. Vale. Aquí teniendo mucho daño. Fíjate que la build de... De Atrox es bastante XD. Pero bueno. Ese campeón es como es en early, ¿no? No para nada es... Vale, vamos a pushear. Estamos bien. Tenemos el mismo farmeo que él. Y nosotros hemos recibido la presión, ¿sabes? O sea, no puede ser... Que recibamos la presión y tengamos el mismo farmeo. Porque entonces estás jugando mal el matchup. Y pasa lo que acaba de pasar aquí, ¿no? Lleva en la letalidad. Cuando venga aquí lo podemos matar. No tiene flash. Ahora sí que se lo hemos timeado bien con la app de Profesor. Está guapísima. No tengo mi jungler aquí, tío. Yo tengo que ahí tirar la plaquita. No me puedo perder esos 160 de oro de gratis. Porque puede que el midlaner me venga. Pero al final ha salido bien. Vale, jugamos Mordetanque. He visto que está muy roto, gente. Lo jugamos. Yo creo que sí, ¿no? Además contra Atrox, si nos hacemos Mordetanque, le hacemos tupe, 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 tupe de counter. Es una exageración. Me voy a esperar a tener esto. Por eso... Así la pasiva hace más daño. Sí, el guantelete puede estar muy bien antes que la capa solar. Y la capa solar también puede estar bien, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, hay tres ranked, así que no la vamos a aplicar tanto. Decimos el SS. Atrox está, evidentemente, rotando a medio. X, D, que se coman eso, ¿eh? X, D, que se coman eso. ¿Por qué me pinguea el Kha'Zix? ¿Por qué? ¿Por qué me pinguea? O sea, en los turnes. ¿Por qué pinguea? O sea, literalmente he pingueado la rotación como 10 segundos antes. Oh, no. En cuanto gaste la L hacemos flash. Bueno, me hace el guantelete, así que me vale para los dos. Una pena que se vaya a morir. Pero bueno. Happens, happens, happens. Cosas que pasan, ¿no? Creo que si están haciendo el dragón no lo vamos a poder contestar, aunque Miss Fortune quiera. O sea, no vamos a poder. Lo juego bien la Kiyana, ¿eh? Lo juego bastante bien. Tiene Eclipse ya este. Me gana. Marcho hacia la gloria, Ederna. Muy bien, Aatrox, muy bien. ¿Y ahora qué? Pues sí parece que me gana con el Eclipse. Hasta aquí yo no sé un poquito más tanque. Hostel Dash. Empezamos a tener cierta dominancia sobre él. Aunque nos saca bastante farmeo. Main es normal, ¿eh? Él es main esa cosa. Yo no soy main. O sea, yo soy main morde, pero... Ni punto de comparación. No. 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 el atrox dijo el atrox dijo es que fíjate dijo el atrox a kha'zix gankea no sé qué se murió por gankear kha'zix se ha muerto por gankear porque no puedes gankear a morde con R es que no puedes tío y has insistido y se ha muerto o bueno o bueno pues pues tu culpa bro tu culpa evidentemente le has flameado has insistido en que ganke y pues todos lo hemos matado encima se ha comido el baiteo de su puta vida pero ese pago de que va tío lo he 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 Mazazo para los dos Mazazo para los dos En la carita Morte gameplay, camino y mato gente Vale Gestión de escudo Ahí como veis lo que tengo que hacer yo Es básicamente guardarme el escudo y ya está No quiero tirarle al top a una torreta a uno de vida La verdad No es que tenga me haga mucha ilusión Vale Vale, ahora no nos vamos a terminar Al morelo Nos vamos a hacer el abrazo demoníaco Que nos va a dar un daño súper absurdo Oye, pues me mola mucho el morde con guantelete Me parece que es muy sólido Probablemente lo juegue más Está muy, 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 muy bien No puede ser, gente No puede ser Vale Ahí que se va Nosotros tiramos esto Y le invad Super tilt Aquí, quéiremos ¿Qué pasa? Tú no te va a perder Te va a perder Me escucha Todo Madre mía, ¿no? Kha'Zix se va a tomar por culo. Al final la build de tanques son el verdadero disfrute. La verdad es que sí, o sea... Una pena que esta nos haya quiteado infinito y no tuviéramos flash. Creo que si tuviéramos flash hubiéramos pegado algún sustito, ¿eh? Lo que se cura es el Atrox con el R igualmente. Y tenemos corta curas, ¿eh? Ah, que lleva mil de corta curas esta mierda, vale. Vale. ¿Dará mil de oro? O sea, ¿dará mil de oro? ¿Dará oro la Caitlyn? ¿Dará oro normal? Porque le hago un flash R en toda la cara, ¿eh? En plan... Flash R y te mato a tu ataques. ¿Jungler gap? GG. Amigo. Amigo, que voy 5-1. Quizá ha habido un poquito aquí de top gap. Que sí, que el jungler ha jugado bien, pero tú te has comido cada uno de los ganqueos. Lo bueno es que el guantelete produce el daño del abrazo. Hostia, no vaya combazo. Vamos aquí al típico campamento residual, como diría Manute. Y me da que este también va a ser un campamento residual, como este. Pues no está. Te voy a por él, pero... Creo que se va a quedar. Y se queda, sí. Joder, tío. My bad, esta muerte, pero... Hay trolles. No he podido ni ultear, tío. Es que ni siquiera he ulteado. La muerte ha sido mi puta culpa, tío. No, es el corta cura incompleto, pero lo que se cure esa mierda... Joder, eh. Tengo que gastar mi TP en topo aquí. Tengo que gastar aquí. Si hubiera más trampas, podría cortarle el baquio a Caitlyn, pero no hay más. Vamos a splitar top lane. El Kha'Zix, de todas maneras, está enamorado de mí, eh. O sea... Pero bueno, ahí ha sido my bad. Me he venido un poco arriba. Y a la Senna... Sí, quizás si le llevo ultear a Senna, podríamos haber hecho algo, pero no. Nos hemos comido la trampa, tío. Y mi asistencia... No existe, no es real. Dios, cómo malo este skin. Y es que... Ey... Venga, ahora. Me imagino que armadura, ¿no? Sí, me podría hacer un Zonias o un Randuin. Creo que un Randuin puede estar bien, ¿no? Estos dos meten crítico. Bueno. Visteis de Kha'Zix, ya no está. Soy la viva encarnación del hierro. Madre mía. Qué de Pink Wars. Podríamos intentar cerrar ya esto, eh. No deberían poder ganar, pero puede que escalen más de la cuenta. Oh, no. Le han humillado. El Nassar creo que no podemos, eh. Mientras persiguen al Nocturne. ¿De qué va, tío? Es que sin Nashor no podemos cerrar esto, tío. No podemos. No podemos. No podemos. Voy a dultear a Kha'Zix, creo. Unos Flags, un poco. Estoy gainteado, eh. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Dos delivery. Pues ya está, ¿no? Mientras aquí salía una teambait buena. Va, GG Curioso que el Kha'Zix flamé Cuando él ha inteado bastante la partida Vale, pues GG Buena partidita GG's, gente GG's Por fin toca ganar partiditas Uff Somos top daño Que roto está Atrox, ¿no? Que roto está Atrox Ya Literalmente Ha metido un mazo de daño Yendo como el culo Quargo que el Kha'Zix flamé